Pidió celular al prestado, y de repente se empezó a alejar, pero yo lo seguí, y como que hasta todavía me pedía dinero, entonces ya llegó un momento en que se subió el camión, ya lo tuve que bajar porque ya se iba a ir, pero como lo estaba siguiendo hasta me quería golpear y como así de que... El otro oficial se le cayó el refresco al poli, digo al pinche asaltante, y el oficial le lleva su refresquito, caramba, ayudando a los ratitos, a los oficiales. Yo voy, yo voy, yo voy, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba cargando gasolina, estaba asaltando al señor, y el señor le rompió su madre al asaltante, bien ahí, muy bien hecho. ¿El chavo? Sí, a él. Sí, yo voy, yo voy, yo voy. ¿Quién? Bien ahí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Él te pidió prestado el celular? El oficial es mi jefe, se lo pidió, pero de repente se salió de la sucursal, trabajamos aquí, en el banco, pero de repente se empezó a alejar, lo seguí, y ya había dicho que ya se lo había regresado a mi jefe, pero yo lo vi que lo traía en la bolsa, entonces lo empecé a seguir, y al seguirlo el güey me empezó todavía a amenazar de que lo estaba acusando de... Oye, ¿y tú, y tú lo detuviste, él lo detuvo? No, yo lo detuve, lo sometí en el suelo, nada más que, hasta que llegara la policía. ¿Y no te dio miedo? Pues, sí, es lo que se hace, ¿no? Pero lo hiciste por tu jefe. Sí, por tu jefe, la verdad es que no tenemos por qué tomarlo.